Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos meditando el cuarto mandamiento de la ley de Dios de honrar a padre y a madre. Y dentro de ellos estamos viendo los deberes de los hijos. Como bautizados también tenemos una paternidad espiritual. Y es importante también tener gratitud para todos aquellos que no solo nos dieron la fe, sino que la formaron y nos acompañaron. Pero puede ser ya sea miembro de nuestra familia o personas no de nuestra sangre, pero siempre tienen una unidad espiritual. Entonces es importante este concepto también del respeto, consideración, amor a las personas que tuvieron a bien darnos la fe y searnos las crecer. Mire lo que dice la palabra de Dios, por lo menos recordando la gratitud de Timoteo a sus familiares. Según de Timoteo 1.5. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice y sé que también ha arraigado en ti. Entonces ahí vemos, en este caso familiares, pero gratitud para todos los que nos han dado el don de la fe o nos los ha fortalecido. Que el Señor los bendiga a todos.